Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estés viendo. Muchas gracias por llegar a mi canal. Gracias a todas esas personas que siempre dejan su like, se suscriben y están activos en los comentarios. Bueno, y este día, Claudia Ortiz, en la plenaria de la tarde, plenaria número 8, estaban aquí queriendo cambiar sobre el ISDEMO, esta organización que ayuda al desarrollo de las mujeres. Pues ella se llama que es una persona que siempre ha estado pidiendo que ayuden a esta organización, que la mejoren. Pues hoy que la hacen, al parecer que no está de acuerdo, dice, porque se tenía que haber estudiado un poco más, que se tomara más el tiempo de pensar en cómo ayudar y pues no está de acuerdo. Siempre encontrando el pelo en la sopa, la Dipu Jaina. Pero bueno, tenemos nuestra nueva vicepresidenta, segunda vicepresidenta de la Asamblea, Alexia Rivas, que me le ha pegado una regañada como que si fuese su alumna. La ha agarrado, pues, como trapeador de esquina a esquina por no poner atención. Así que vamos a escuchar primero a Claudia Ortiz y después la pelada de cara. Dejen su like, pónganse cómodos, que se viene lo bonito. Y buenas tardes al pueblo salvadoreño. Buenas tardes también de manera especial a todas las mujeres salvadoreñas que deberían estar representadas en sus necesidades y en sus demandas sociales por esta Asamblea Legislativa, pero que al parecer no lo están. Me parece curioso cómo hemos pasado una semana en la Asamblea Legislativa donde de las ocho comisiones sólo ha sesionado una y entran por dispensa de trámite sin pasar a comisión una reforma que cambia la estructura de toma de decisiones de una institución tan importante como el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Valdría la pena, señor presidente, y solicito también que se someta a votación que esta pieza de correspondencia en lugar de ser aprobada por dispensa de trámite pase a la comisión correspondiente. Me parece muy importante decir que por coherencia también y para poder participar de una adecuada política para el desarrollo de la mujer salvadoreña, esta Asamblea Legislativa debería constituir, tal como lo mandata el reglamento de la Asamblea, el Grupo Parlamentario de Mujeres. El Grupo Parlamentario de Mujeres no se constituyó en la legislatura pasada y hoy parece que tampoco se va a hacer en una clara violación al reglamento. También que se fortalezca la unidad de género de la Asamblea Legislativa y lamentamos que se ha eliminado la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género. Es importante que esta Asamblea Legislativa tenga una agenda para la protección de los derechos de la mujer de manera integral. Y sería importante también que este tipo de cambios tan importantes pasen a una discusión más detallada, donde podamos escuchar de parte de quienes han propuesto esta reforma cuáles son las ventajas de este cambio institucional, de eliminar la figura de la directora ejecutiva. Y de fusionar esa figura que debería ser técnica con una figura que tiene además un rol político como es la presidenta del instituto. Me parece a mí, digamos de manera rápida, puesto que hemos tenido prácticamente minutos para poder apreciar esta propuesta, que no es conveniente para el instituto y para una adecuada implementación de los programas de apoyo a la mujer salvadoreña, que una figura que debe ser técnica, independiente, dedicada, digamos, al trabajo profesional, sea fusionada con una figura de carácter meramente político. Además, observamos que se quita la representación de un miembro de la sociedad civil. La ley originalmente establece dos representantes de organizaciones no gubernamentales y actualmente se deja una. También quiero recordarles cómo la labor de diferentes organizaciones de la sociedad civil a todo nivel han podido prestar importantes servicios de asesoría, de apoyo, de prevención, servicios incluso humanitarios a las mujeres salvadoreñas en aquellos momentos o en aquellas situaciones donde el Estado salvadoreño no puede llegar. Vaya, ahí está lo que pensaba Claudia Ortiz, que está molesta, que están quitando una persona, que es muy rápido, que se necesita más estudio, más un montón de cosas, siempre tratándole de ver el pelo en la sopa. Pero van a ver la realidad, porque acaba de agarrar el micrófono la vicepresidenta, segunda vicepresidenta, Alexia Rivas, y me le va a pegar una grita, pero buena, para que ponga atención. ¡Pamá! ¡Es un pamá! Ahorita la vamos a poner, no olvides tu like, y analizamos al final. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados. Y buenas tardes a todos los salvadoreños que están al pendiente de esta sesión plenaria. Voy a permitirme explicar un poco, por si no ha quedado claro, lo que se va a pretender hacer con esta reforma, que nada más es un cambio de carácter administrativo. Y lo voy a repetir, tomando en consideración que quizás algunas colegas diputadas no escucharon claramente. La presidencia va a ser ahora la encargada de ejercer la dirección ejecutiva del ISDEM. Actualmente existe una dirección ejecutiva que es la encargada de llevar a cabo todo lo relacionado con los procesos administrativos. El cambio que se va a hacer es un cambio de nombre y de unas cuantas atribuciones más para que la presidenta ejecutiva pueda desarrollar su trabajo de una mejor manera. El año pasado, en esta misma asamblea legislativa, se hicieron unas reformas para que el ISDEMU pudiese tener la rectoría en todos los temas relacionados con las mujeres. ¿Y por qué? Porque ese debería ser el deber ser. Porque debería ser el ISDEMU quien ejecute, dirija y también tenga el control de todas las políticas públicas que se van a encaminar en temas relacionados con mujeres. Para eso existe esta institución que en algún momento fue politizada, que en algún momento se utilizó meramente para intereses políticos y que ahora se pretende, y esa es la visión de la primera dama, esa es la visión del presidente Nayib Bukele, dejar la política a un lado y poner las instituciones en función de la gente. Evidentemente, esto disgusta a algunos sectores que siempre se han aprovechado de los recursos que deberían de ser y que deberían de llegar a las mujeres en la calle, a las mujeres que están en el territorio y que lastimosamente siempre solo se utilizan para tomar el té o café. Eso, precisamente, es lo que ya no queremos. Y eso es lo que las mujeres en la calle también piden. Si alguien tiene dudas respecto a qué hace el ISDEMU, se los voy a contar. Capacitación en Derechos de Mujeres, Escuela de Campo Agrícola, apoyando a las mujeres agricultoras, que de hecho esta ha sido una de las nuevas funciones y de la nueva visión que se han tomado ahora. Existe un monitoreo dentro de los albergues. Y ya que hace unos minutos felicitábamos también a todo el personal que ha estado en primera línea, pues también mi reconocimiento a todas las mujeres que trabajan en el ISDEMU que han estado acompañando en los albergues, visitándolos, llevándoles alimentos, dando atención psicológica, porque trasladarse a un albergue no solamente significa salvaguardar la vida de una persona, significa también brindar atención psicológica a las mujeres, a los niños y a sus familias. ¿Qué más ha hecho el ISDEMU durante esta emergencia nacional, por si algunas no lo saben? Bueno, ha entregado también además alimentos a las mujeres que lo han necesitado, han ido a los módulos de atención infantil coordinadas también con el despacho de la primera dama, han realizado jornadas también para aquellas mujeres migrantes retornadas, y por si todavía queda alguna duda, es muy importante también saber que existe una calendarización que se desarrolla y está ahí pública, solamente tienen que entrar a la página del ISDEMU para saber qué diariamente se está desarrollando. Nadie está quitando atribuciones, de hecho estamos dándole más atribuciones, esa es la consulta, y no eso siempre ha sido lo que han demandado las mujeres, no solamente que se encuentran en el territorio, sino también la de las organizaciones de la sociedad civil. No siempre han dicho, bueno, denle más atribuciones al ISDEMU, apoyen al ISDEMU, fortalezcan al ISDEMU, y cómo es que ahora cuando hacemos eso ya no les gusta y les molesta, porque quieren tomar una posición política o porque realmente están preocupadas por las mujeres. Preocuparse por las mujeres no solamente se trata de decir, yo apoyo a las mujeres, se trata de ser consecuente y realmente hacerlo, pero con hechos y no con palabras. ¿Qué es lo otro que se va a cambiar? Bueno, que ahora ya no van a haber dos representantes de las ONGs dentro de la Junta Directiva, sino que solamente va a haber uno. Y no todos los demás ministerios también solamente tienen un representante. Y no siempre hablamos de que debe de existir igualdad en nuestro país. Bueno, precisamente eso es lo que se va a hacer. Y para también, si todavía no les ha quedado claro, voy a leer textualmente lo relacionado al tema de cómo va a ser esa modificación respecto a la conformación de la Junta Directiva, quienes, y lo leo, van a ser elegidas por la Red de Atención y Protección para las Mujeres. Es decir, dentro del conglomerado de mujeres de las ONGs, se van a poner de acuerdo entre ellas, no va a ser el gobierno quien va a decidir quiénes van a ser las representantes, no. Las mujeres que están dentro de esa red se van a poner de acuerdo, van a votar de la manera democrática que a todos nos encanta para que la institucionalidad funcione, y van a elegir a la que mejor vaya a ejercer una representación dentro de la Junta Directiva, donde van a tener la oportunidad de seguir brindando sus aportes y sus conocimientos. Así que, enhorabuena. Espero que esta moción cuente con el apoyo de la mayoría de diputados. Un abrazo a todas las mujeres que trabajan en el ISDEMO, que siempre están ahí, trabajando, velando en el territorio donde se conocen las realidades. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Vaya, vaya, vaya. Me le han pegado su buen sentate, estate quieta, aprenda, entienda, estudie, lea, pero nada de eso hace la diputada, con el deseo ese de querer ver todo mal, pues no siquiera lee que en realidad no son grandes cambios los que se están haciendo, nomás son pequeños cosas que se están haciendo ahí para que mejore, no para que empeore. Así que, bueno, yo los dejo acá. No olvides dejar tu comentario. ¿Qué opinas sobre este tema? Que es bien importante la opinión de ustedes. No olvides dejar tu like, suscribirte y compartir. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.